¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio de modo carrera FIFA 21 con Arsenal, el reto de los invencibles. Y antes de empezar el video, muchas gracias por los que vieron el video pasado y el primero, el capítulo 1 y el capítulo 2, tuvieron muy buenas vistas. Muchas gracias amigos, de verdad estoy muy emocionado. Gracias a la gente que ha llegado de los grupos de Facebook, a los que han llegado así de la nada al canal. Si te gusta mi contenido, si te gustan estas series, te invito a que te suscribas, dale a la campanita y deja un like. Te lo pido de corazón. La verdad, de amigos, deja un like, me ayudarías muchísimo. Tengo ahorita la meta de 10 likes, yo sé que es muy poquito, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Gracias a la gente que ha apoyado la serie esta, la del capítulo 1 y el capítulo 2, pero amigos son muy poquitos likes para 900 vistas. Y bueno, vamos a suscribirnos. Estos dos capítulos lo han visto gente que no está suscrita, así que suscríbete al canal, comparte el video para que llegue más gente. Y bueno, sería todo. Bueno, vamos a ver a cuántas vistas llega este episodio para que estés al tanto. Ahorita estamos a la espera de FIFA 22, por eso he hecho esta serie que va a constar de 2, 3 temporadas, unos 15 capítulos. Y bueno, de aquí a que salga FIFA 22. Y bueno, voy a tener unas series muy, muy buenas, así que suscríbete para que estés al pendiente y dale a la campanita. Listo amigos, el episodio pasado jugamos al último partido fue ante Malmo. Aquí voy a dejar arriba el episodio número 2, para que vayas a verlo. Bueno amigos, vamos a jugar ahora, vamos a simular ante Sheffield United, vamos a jugar el partido de Copa contra Tottenham, vamos a simular ante Fulham y vamos a jugar ante el estad de Reigns, Everton y simularemos el del West. Simulamos el partido de Premier contra Sheffield y hemos derrotado a este equipo 3 a 1 con golitos de Pepe al minuto 7, al minuto 45 otra vez Pepe. Y al minuto 78 llega Martín Odegaard y bueno, hemos derrotado a Sheffield 3 a 1. Vámonos ahora partido ante Tottenham, partido de la alineación que vamos a enfrentar a Tottenham amigos, vamos a empezar con Leno en la portería, Holding y Marie. No le di descanso a Gabriel y a David Luiz. Gabriel es muy importante, está teniendo gran, gran rendimiento, me está gustando como está jugando. Está Tierney y está Chambers, así que la defensa, el único titular es Tierney, a ver si no nos las vemos negras. Tuve el error de no haber dado descanso a David Luiz y a Gabriel. En la contención está Thomas Partey, está en la contención, está Maximin junto con William, que ocupamos un medio derecho top. Un medio derecho top, eso es lo que me voy a enfocar en el siguiente mercado de fichajes, traer un medio derecho, porque William la verdad ya va en declive. Está Hacen Awar, y amigos, está arriba Boa Millán y Lacazette, como lo que quieran decir. Bueno, vámonos a partidos de Tottenham. Todo listo en la cancha de Tottenham. Todos estos partidos los quiero jugar porque quiero ganar algo, eh. Quiero ganar algo en esta temporada, yo sé que la liga puede estar difícil, yo lo sé. Puede estar difícil también la Europa League, pero bueno, quiero ganar algo. Ya la próxima temporada me voy a enfocar en ganar la liga. Así que amigos, ahorita vamos a tratar de ganar lo que podamos, eh. Lo que podamos. Quiero conocer al equipo y ya en la próxima temporada voy a traer unos fichajes top. Bueno, bueno, no, pero realistas, fichajes realistas para poder competir por la Premier. Lacazette, Lacazette contra Davinson Sánchez. Hazla Lacazette, Lacazette. El alley, solito su compañero ya, ¡qué barrida! Pero al modo, los rebotes siempre, siempre le quedan al contrario. Bien, bonitos toques, bonitos toques. Awar se decide por Lacazette, se decide por Lacazette. ¡Gol! Ahí está el francés. Golito de Alexander Lacazette. 1-0 en el Caravaggio. Le estamos pegando ya a Arsenal. Primer golito en el partido. Vamos, Lacazette. Manda la Maximin. Este tiene velocidad. El otro francés. Este tiene velocidad. Bien. Maximin. ¡Ay! Se salva Tottenham. Sale, sale la escuadra de Arsenal. Solito a War. Solito a War. Lo van a alcanzar. Lo alcanza Davinson. ¡Ay! Dice una de más. Huy Minchong. Huy Minchong. Golito el centro. Bien. La defensa se ha comportado bien. Ahí está Alejandro el peligro. Salimos. Fundidad. Viene Son. Viene la estrella del Tottenham. Viene Son. Viene Son. ¡Leno! ¡Bien! El arquero alemán. Son. Metió el centro Son. ¡Harry King! Gol. No puede ser. Revolve Tottenham. ¿Cómo nos... Ah, cómo nos anotan ese gol. No puede ser. ¿Cómo nos anotan ese gol? Por el medio, eh. Por el medio. Ahí está Holding. O Marín. No sé quién era. Holding. No, Holding. Gol de Tottenham. De Bo. ¡Machimin! ¡Machimin! ¡Gol! Golito de Arsenal. ¡Gol, Maximin! Es que, eh. Maximin y De Bo. El otro que fichamos. Pero está lesionado. Sí nos han respondido. Pero se lesionó. Como en el tercer... O en el segundo partido. Ahí está Maximin. Dos a uno. ¡Bien! まだ son. Pero fija. ¡Much felicidad! Esa pasión. ¡Me chasing! Bien. Axel Wintzel... ¡Lenos! Normal. El partido, hermanos Victoria Sobre Tottenham 3 a 2 Perdón, 2 a 1 Bueno, no quiero que se me careche el juego, así que bueno, vamos Avanzamos, victoria ante Tottenham en la Carabao Cup, pero bueno A mi lo que más me interesa es avanzar En liga, amigos, a unos partidos Ante Fulham, vamos a simular Vamos a simular partido ante Fulham, pero Quiero mostrar la alineación En todos los partidos, vamos a jugar con A4-3-3, le va a estar Rian En la portería, Holding, que lo hizo bien Contra Tottenham, estará David Luiz Cedric, López, el canterano No tenemos un defensa izquierdo que supla A Terney, aquí voy a estar A base de los partidos, voy a ver Que es lo que me hace falta Aquí en que posiciones Puedo hacer fichajes Así que, si has llegado a esta parte del video Te pido que me recomiendes A un defensa izquierdo Que pueda hacer el cambio De Terney, que sea realista Para Arsenal, por favor, deja en los comentarios Bueno, va a estar López Bueno, vamos a votar En la media va a estar Ceballos Con Chaka, que será su último Torneo aquí Está Odegaard de MSO Y arriba está la cassette Nelson y Martinelli El brasileño Todo listo, vamos a simulación rápida Contra Fulham Un empate que, bueno No sabe, sabe a victoria Porque al 27 Lockman anotó el primero Para Fulham Y amigos Nosotros hasta el 80 Llegó Thomas Y bueno Una Tenemos un empate En liga Por eso a veces no me gusta simular No confío mucho En las simulaciones Listo Vámonos ahora Ante el stat de Reims Este si lo vamos a jugar Vámonos A la alineación Amigos Me han salido Canteranos Chetados Stat Braillette Smart 17 años Puede jugar De extremo izquierdo O de medio derecho Recuerden que estamos buscando Medio derecho Y bueno Está el canterano Que tiene un potencial De 94 Está Franky Smith Otro canterano Chetado Que puede jugar De extremo izquierdo Y de medio izquierdo Ya quiero pasarme A jugar Con la 4-3-3 Si quisiera jugar Con dos delanteros Porque está Quiero aprovechar A Boameyang Y a Este jugador Al que fichamos ahorita A Bebow Y pues bueno Puedo usar estos jugadores Como medio izquierdo Y luego convertirlos En extremo izquierdo Así que bueno Ahorita Esta temporada Voy a jugar Con dos delanteros La próxima Si me llega una buena Oferta por Boameyang Lo voy a vender Y me quedaré Con Bebow Porque tiene mucho potencial Y me quedaré Jugando con la 4-3-3 Así que amigos Ahorita Voy a estar jugando Con dos delanteros Y cuando juegue Con la 4-3-3 Voy a poner Voy a Voy a poner Estos jugadores De extremos De extremos Y está Delster Heide 16 años Y puede jugar De extremo derecho Y de MSO Me gustaría convertirlo En un MSO Así que amigos Ya encontré A mis jugadores Canteranos Chetados Vamos a ascenderlos A El primer equipo Y ya Con esto tenemos Y listo Bueno Vamos a partido Europa League Vámonos A conferencia de prensa No Vámonos directo Al partido Vámonos A la alineación Amigos Tenemos el equipo O el titular También amigos Bueno Está Cedris Que puede suplir Esa baja De bueno Cuando Bellerín Este cansado Partey En la contención Y está Maximín Y Pepe Como Los extremos Está Odegaard De MSO Y arriba Aguamellán Junto con La cassette Vámonos Al partido Estamos ya En Europa League En cancha De Arsenal Vamos a enfrentarnos Al club francés Está The Reins Ya que estamos En Europa League Vamos a tratar De llegar lejos Tenemos Una victoria Ganamos En el primer partido Bueno vamos Tenemos partido De Europa League Estamos en primer lugar Con tres puntos El estad de Reins Está en segundo lugar Creo que también ganó Su partido Bueno así que Vamos a jugar Contra un equipo Que también Tuvo victoria En la primera jornada Vamos a ver Que tal nos va Partido bueno Ahí está chicos El estad de Reins Buen equipo francés Que va a pelear Con todo Y bueno Los equipos Que estamos por pasar Los equipos Que debemos de pasar En este grupo Somos nosotros Y el equipo Este de Reins Somos los favoritos Listo Vámonos Arranca el partido Beyeril Mucha construcción De juegos Para el Arsenal Cerca del área Rival Solito La caseta Solo 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 Se le va Se le fue A Bomiang Pepe Odegaard A Bomiang Odegaard solo Seguirá Martínez Odegaard Gómez La primera La segunda Para Arsenal No, si La primera Clara En buena Viene la recuperación Que buena la salida Solito La caseta Solito La caseta Anda La caseta Gómez Segundo A mano A mano Que gana El arquero Gómez Venga Obamilang Obamilang Se mete Se mete Odegaard Matinid Odegaard solo Odegaard solo Gomis Otra vez Gomis La caseta Por arriba La caseta Internet Que buen gol Que buen gol Que buen gol Gol Buen gol Odegaard Un gol cero Ahí está Que buen gol De Martín Odegaard Aquí sí Aquí se está Cuidando bien Llegó De Martín Odegaard Vamos a hacer Ahí va el asistente Levantando el cartel Se juega uno más A Vincent Se acaba el partil Victoria Ante el Stand Stand De Reign Listo amigos Vamos a salir nosotros Con esta alineación Ante Everton Con Lennon La portería David Luiz Cedrish Le vamos a dar la portería Cedrish Está Gabriel Terney Ceballos Junto con Aguar En la media Smith Row La perlita Arsenal Arriba la caseta Pepe La caseta Que está jugando mejor Que Guamillán Está levantando nivel Y arriba Maximin Bueno amigos Vámonos Vámonos a partidos Solito Maximin Solito Maximin Va a meter carrera Maximin Sigue Maximin Sigue Maximin Sigue Maximin Vamos a entrar Maximin Penal Claro que sigue Penal de Coleman Y eso que no Se cayó Maximin Hay penal amigos Penal a favor de Maximin Claro que sigue Clarísimo Clarísimo Penal Está Maximin Ahí está amigos Viene Maximin Llega Maximin Lo cobra aquí Maximin Y no falló No falló Maximin Se acaba el partido Empate ante Everton 0-0 Otro empate más No puede ser Otro empate más Listo hermanos Vimos Que simulamos El partido Ante West Ham Lo ganamos 2-1 Ahí vimos Los goles Los que anotaron Los goles Volvimos a Liga En el capítulo Que sigue Vamos a tener partidos También los partidos Pues no creo Que van a estar Tan complicados Y bueno Así que Vamos a apoyar El video Espero que te esté Gustando esta serie Yo sé que aquí Somos más DP Pero bueno Ahí yo tenía El FIFA Rombado Así que para poder jugar Ya en esta recta final De lo que le queda A FIFA Vamos a apoyar Vamos a cerrar Bien esta serie Gracias por las vistas Que me han dado Así que ahora Vamos por los likes Vamos por 10 likes Si quieres que ya suba El siguiente capítulo Ya jugando en 2.0 Ya ahora sí Ya todo establecido Gracias a Dios Y bueno Un saludo para todos Nos vemos en próximos videos Así que Deja tu like Te lo voy a agradecer muchísimo Hasta luego Hasta luego Migo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!